Estamos con Walter Otarán y Raúl Ferrari y su pequeña que se llama... Delfina. Delfina. Muy bien, Delfina. ¿Cómo les va, chicos? Todo lindo, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido? No, pero... un espectáculo. Acercate un poquito más ahí. Acercate un poquito al micrófono. Nos contaba, recién nos contaba Fernando, que este señor corrió 75 kilómetros. ¿Para qué? ¿Qué es eso? No sé. No sé para qué. Yo tampoco. Para... Ah, pero... ¿Era una carrera? 75 kilómetros. Ah, era una carrera. Fueron 70 kilómetros, pero por ahí se fueron un poquito de distancia. Pero bueno... Se fueron como que eran... En kilómetros. Y se pasaron. Se pasaron un kilómetro. Ah, claro. Algunos son 2, 3, 4 kilómetros más a esa altura. Sí, pero va sumando. Pero se hace. Va sumando, claro. Se hace, se hace. Lugares impagables. Hermosos, hermosos, hermosos. Muy aconsejable la carrera. Bueno, para aquel que le gusta y aquel que sabe disfrutar de esto, vale la pena. Pero además tiene este tinte solidario que ustedes le dan. Sí. Bueno, nosotros vinimos al programa. Producto de venir al programa, se contactó con nosotros una señora, Nora, de nombre. Nora de la Chur. Exacto. Que no sé si es una asociación, uno más uno puede ser, o algo por el estilo. Y ellos tenían un inconveniente en mandar unas sillas de rueda y unas sillas posturales para el soberbio porque creo que no tenían llegada, no sé muy bien cómo fue. Bueno, la cuestión es que vieron, vio el programa, se comunica con nosotros y obviamente había lugar. Así que tratamos de acomodar todo. Bueno, con Raúl acá que nos dio una mano para tratar de meter la silla de rueda, los útiles escolares, porque eran muchos, me quedó algo todavía, no pudimos meter todo. Fuimos tres vehículos, todos muy cargados. Y bueno, y allá fuimos. Sí, la verdad que fue una experiencia hermosa, amén de la carrera, que era como el leitmotiv, pero después se trataba de estos contactos que se realizaron y bueno, hubo buena respuesta de la gente y bueno, la verdad que superó las expectativas y quedaron también las puertas abiertas hacia futuros contactos para poder hacer otros envíos. Y cuando llegaron, ¿cómo los recibieron? Y bueno, fue también algo, bueno, no sé si inesperado, pero sí como una sorpresa. Después nos enviaron videos y fotos de cómo fue la entrega, cómo lo distribuyeron los profesores entre los alumnos, nos enviaron fotos, o sea que eso estuvo muy bueno, fotos, videos, realmente. ¿Por qué llevaron? Llevamos útiles, o sea, lo que habían solicitado en lo posible que se alcanzaran útiles. Así que se alcanzaron útiles, obviamente útiles escolares, y también, bueno, enciclopedias y otras cosas que también podía ser de su interés. Porque gente por ahí dice, tengo esto que ya mis hijos no lo utilizan y bueno, y para ellos aparentemente también les servía, digamos así. Así que bueno, y también lo que fue impactante, cuando se realizó la entrega de las sillas de rueda, eso la verdad que nos tocó bastante, bueno, esa gente con muchos problemas, y bueno, el que no tenía la silla de rueda, estaba en un colchón o así, en una situación complicada. Así que fuimos más que bien recibidos. El soberbio es una zona muy pobre de emisiones, ¿verdad? ¿Cuánto está de posadas? Mirá, yo lo que vi, ¿eh? Sí, sí, sí. No es pobre, tienen una forma diferente de vivir, tienen otra... Es diferente, no vi mucha pobreza. A ver, ¿diferente cómo? ¿Más simples? Muchísimo más simple. Mucho más simple, exactamente. No tienen, por ejemplo... Que tal vez no entra en pobreza, es su forma de vivir más simple, con menos cosas se arreglan. Claro. No tienen, por ejemplo, mucha señal de Wi-Fi, o sea que no va a ver los nenes con los celulares, sino que los va a ver jugando a la bolita. Claro. De hecho, cuando llegamos y entregamos los libros, era como que una gran sorpresa, porque los agarraban y los ojeaban enseguida, y vos decís... Estaban acostumbrados. Claro, les gustaba. Tienen esa curiosidad y ese gusto por el papel que por ahí se ha perdido un poco, con el tema del celular, las tablets, las computadoras. Tienen otra realidad muy linda. Después, bueno, lo que más por ahí fue más choqueante es lo de las sillas de rueda y las posturales, porque muchos chicos no tenían acceso a poder salir de las casas porque no tenían cómica, no tenían movilidad. Entonces, de esta forma ahora van a tener movilidad para ir a la escuela, que queda en el centro de la ciudad de Solverdeo, que es una escuela especial. Así que van a tener acceso. De hecho, a esta escuelita que nosotros les llevamos, hay chicos que cursan un mes. Un mes del año, un mes, porque no tienen acceso. Es muy difícil el acceso porque los padres trabajan en las plantaciones de mate o de tabaco y entonces queda lejos y no tienen el acceso. Olvídate de lo que sería una señal de Wi-Fi en medio de campo. Y bueno, los nenes de este caso. Así que, bueno, fue un viaje muy productivo en cuanto a lo deportivo y en cuanto a lo solidario, no sé si llamarle solidario, sino que... Nada, un nexo para dar una mano. Buscarle un sentido a ese viaje, ¿no? Sí, el viaje fue completo en todo sentido. En todo sentido. Así que, bueno, es como que llena en lo deportivo y en lo social también. Y obviamente, bueno, Tandil siempre estuvo presente. Fíjate por ahí que los nenes automáticamente se pusieron, porque nosotros cuando estábamos le preguntamos, ahí están las fotos, le digo, bueno, nosotros venimos de Tandil y uno solo, de todos los que había ahí, había llegado hasta Mar del Plata. Claro. Porque lo habían llevado y los demás no conocían dónde era Tandil. Así que el maestro, que es, yo le decía Gilson y es Chilson, no sé cuál es el nombre, es medio... Chilson, es rojo, ¿no? Empezaron a investigar sobre lo que es Tandil. Mirá vos. Claro, buscaron el mapa, dónde estaba. Buscaron cómo era Tandil, dónde estaba, qué... Hicieron un relevamiento de lo que es Tandil y de dónde vinieron las cosas que a ellos le llegaron. Qué bueno. Bueno, yo les agradecemos mucho la verdad que esto que ustedes dicen, ¿no? El deporte y en este caso el viaje solidario también. Tal cual. Gracias a los tres también a ustedes. ¿Se sintió bien, señorita? Sí, perfecto. ¿Viste todas las fotos de los nenes? Creo que sí, no casi todas, pero algunas hiciste. Había muchas. ¿Qué pensabas cuando veías los nenes así? Recibiendo. Pensaba que necesitaba muchas cosas para ir al colegio, así que por eso ayudé a poner las cosas en las cajas. Qué bueno. Qué lindo. Bien, bien. O sea que también aprendiste y colaboraste. Qué bueno. Bueno, muchas gracias a los tres. No, gracias. ¿Y el año que viene se repite? Todavía falta. Van a aparecer otras y siempre hacemos el mismo objetivo. Vamos, tratamos del deporte. Y esta parte social siempre trato de llevarla de la mano. De hacerla junto. Sí, sí. Siempre. Gracias. No, por favor. Gracias por el espacio. Se fueron a correr, a hacer deporte, al soberbio, pero además a hacer esta tarea solidaria. Y bueno, los comprometimos para que nos vinieran a mostrar fotos y a contar a la vuelta. Así que, nobleza obliga a quien estuviera. Gracias. Gracias.